Tremendo escándalo que protagonizó el conductor Raúl de Molina durante la emisión del programa El Gordo y la Flaca el 18 de julio. Es bien sabido el especial carácter que se maneja el cubano, pues ya se ha visto envuelto en varias broncas, con invitados y colegas en el medio. En esta ocasión se fue contra la pobre conductora y actriz dominicana Clarisa Molina. ¿La razón? Pues comenzó a minimizar el trabajo de la joven que realizará en Premios Juventud el próximo 25 de julio, debido a que ella será una de las presentadoras que tendrá que leer un prompter, lo cual para Raúl es cosa fácil y cualquiera lo puede hacer, haciendo sentir menos a la joven y alzando cada vez más la voz. Pero la joven nunca perdió la cordura y trató de disimular el mal rato con risa. ¡Oh no! ¡Otra vez estás comenzando mal! ¡No le digas nada de lo que vas a hacer a hombres! ¡Ah, perfecto! ¡Voy a hacer lo que me dé la gana, señores! Pero eso no fue todo. No contento con la pelea de gallos que él solito generó, decidió también abrir la boca al momento de pasar una nota en vivo. Ponerme el vestido. Raúl, estamos en vivo, Raúl. Y bueno, la audiencia, señores, Raúl. ¡Estamos en vivo! Se puede escuchar cómo su compañera Clarisa intenta callarlo alarmando lo que están en vivo, pues al parecer no se dio cuenta, ¿o será que lo hizo a propósito? Para que luego entre al rescate la otra conductora, Tania Charry, tratando de salvar el momento y distrayendo a los televidentes de la metidaza de pata de Raúl. Minutos después y durante casi todo el programa que quedaba restante, podemos ver cómo una triste Clarisa casi no participaba. Pues claro, luego de la tremenda escena... Han gastado miles de dólares para tratar de encontrarlo y no lo encuentran. Pero espérate, Sergio Andrade no lo están buscando en California para nada. En ningún momento nadie de la producción detuvo a Raúl, pues al ser él un personaje muy famoso y ser el gordo del programa, se aprovecha de la fama y poder para hacer lo que guste con sus colegas. Es por eso que la joven dominicana prefirió mantenerse al borde y no promover más discusión. Lo lamentable es que Clarisa tiene mucho talento y se desenvuelve muy bien en las cámaras, pero es opacada a veces por Raúl, como en esta ocasión. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que entre Raúl y Clarisa hay diferencias? ¿Por qué crees que Raúl le gritó de esa manera a la joven conductora? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Deberían sacar a Raúl del programa? Hasta ahí llegamos mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. Hasta la próxima.